Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo, por lo cual estuve meditando mucho, ya que tenía varios temas para hacer, pero este es como el más recurrente en mis lecturas, en las lecturas privadas que contratan. Así que la pregunta va a ser, ¿tiene interés por mí? ¿Quiere comunicarse? Vamos a preguntarle a Tarot qué intenciones tiene esta persona a partir de este distanciamiento. Si es alguien que estás conociendo, también viene Bárbaro para ver qué interés tiene por vos. Puedes aplicarlo a expareja, persona especial, persona que estás conociendo, amistad, familia. Y aplícalo a la persona que quieras preguntar, ¿sí? Pensá en esa persona, mirá lamentablemente. Y vamos a hacer tres opciones y agregar un consejo, arcángel, ángel, lo que salga, ¿sí? Para vos. Esto va a ser para vos el consejo, ¿bien? Opción 1, vamos a usar Tarot viceversa y vamos a usar Flor de Loto. Opción 2, Tarot o Yosen y ponemos, no sé, Estrellita Azul. Y la opción 3, vamos a hacer Lenormand, que hace un montón que no leo Lenormand, así que bueno, la opción 3 va a ser Pirámide. No, no. Nefer. Nefer, Nefer. Si no, después me están mandando mensajes, no, no es todo de Nefertiti, quiero Nefertiti de opción, bueno, está Nefer. Vamos a sacar ya las opciones y las vemos después, cuando le toca a cada una, opción 1, Flor de Loto, sacamos un guía para vos, un arcángel, un ángel, vamos a ver qué nos dicen tus seres ascendidos, la dejamos acá. Otra opción para vos, yo sé, y para Lenormand, ahí va, ahí va, bien. Dejamos los arcángeles acá, bien. Bueno, me imagino que ya habrás elegido, así que vamos a empezar a responder. Vamos a correr esto por acá, así no lo tiro con el codo. Opción 1, viceversa. Opción 2, vamos a poner las Ojo. Y a Nefer. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas. Hoy seguro hago un streaming por Facebook y por YouTube, las dos plataformas, así que te invito a que participes en alguno de ellos. Compartir este video con algún amigo o amiga y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Sacamos tu arcángel primero para vos. Arcángel Miguel te salió. Este arcángel guerrero, si no lo conoces, busca data. En Google vas a encontrar toda la data del arcángel Miguel a full. Si estás pasando por una situación en la cual no ves salida o estás con una batalla espiritual, sos más que vencedora, sos más que vencedor. Arcángel Miguel es una protección y un aliado espectacular para cualquier guerra. Así que bueno, este es para vos, opción 1, arcángel Miguel. Vamos a sacar las cartas, las viceversas, las voy a leer como salgan, pata para arriba, pata para abajo. Tienen cuatro respuestas, cada carta, así que vamos por eso. Uf, lo sigo. Bien. Tiene interés por mí, quiere comunicarse. Yo creo que esta persona tuvo una conexión súper fuerte con vos, súper fuerte. de esas que uno hace alianzas, ¿no? Sí, matrimonio. Bueno, en fin. Se ve que esta persona claramente lo dio todo. Lo dio todo y... Acá me sale el alejamiento. Acá me sale esa situación en la que uno es mental porque no queda otra, ¿sí? Porque dice, bueno, no me queda otra que alejarme. Quizás así tengamos otra oportunidad. Yo creo que esta persona hizo esto para el alejarse y el terminar, para decir, bueno, tratemos de apaciguar las aguas, vamos para adelante cada uno por su lado y... Ojalá el universo nos dé la oportunidad de volver a estar juntos. Yo creo que esta persona se fue con dolor. Pero es un dolor que me dicen las cartas que... Menguó. ¿Cómo explicarlo? Es como, viste, cuando siempre vas y venís con una persona y, bueno, al principio duele zarpado. Pero después ya no duele igual. Siempre duele, ¿no? Pero no igual. O sea, es como que, bueno, uno se acostumbra a esa clase de dolor, podría decir. O se hace adicto a ese dolor. Bueno, sigamos. Como ven, yo voy sacando así, meto acá, saco así. Y, bueno, vamos a ver qué dicen acá. Muchas cartas de dar la espalda. De dar la espalda a lo que realmente se siente. Creo que acá esta persona no expresa sus sentimientos reales. Creo que esta persona claramente está viviendo una fachada, podría decirse. A ver, quiero poner las cartas que se vean bien para mi grupo de tarot. Ya saben que si quieren una lectura privada, en la descripción del video, en la cajita de descripciones, está mi teléfono para averiguar los precios. O también doy curso de tarot. Pueden estudiar conmigo. Así que también pueden averiguar sobre eso. Uf, super cartas de salud. Si me quedo callada es porque estoy analizando la lectura, claramente. Baja la info que es para vos, de tus guías. Pero también le tengo que dar yo la interpretación. Entonces uno, bueno, en fin. Esa aclaración será para los que se lo están preguntando. Ok. Como venía diciendo, si tiene interés por vos es un sí. Esta carta me habla sobre extrañarte, sobre pensarte, sobre estar ahí esperándote. A ver, ¿cuándo me vas a escribir? ¿Cuándo vamos a conectar? O qué va, qué. Es como que, bueno, es un constante. La fachada de decir, yo ya se reciclo, ya pasé página, ya esto terminó para mí. Pero por dentro esta persona aún siente el vacío. Te extraña, tiene interés. Quiere comunicarse. Pero está todo bloqueado. Súper bloqueado. Creo que acá me está hablando sobre una pelea del pasado. Una situación súper incómoda que han vivido, o varias, podría decir. Que eso también se puso en la balanza, ¿sí? Qué bueno. Esta persona claramente está en este momento, como decirlo, en la fanidad interior ya en una etapa avanzada, ¿sí? Se ve que, bueno, no digo que ya esté totalmente curado. ¿Por qué no? Porque hay cartas de dolor, cartas de extrañarte, cartas de no sabes si tomó una buena decisión. O no estás segura si esa decisión que tomó fue la correcta. Que te extrañan, te extrañan. Porque también creo que esta persona sintió que no fue valorada. Sintió que no recibió lo que él quería dar. Esta persona lo quería todo con vos, ¿eh? Lo quería todo. Pero eso ya quedó en el pasado, me dicen las cartas. Es como que, bueno, toda la gente que tiene a su alrededor le dice, seguí adelante, pasá página. No es momento de volver a reincidir. Es como que se ve una y otra vez lo mismo. Y toda esa situación claramente a esta persona le agobió. Hay mucha gente involucrada acá, me sale mucha gente en la lectura. No digo que estén tirando cosas en contra tuya. Pero están a favor de él o de ella, aconsejándole, no te conviene, suponete. O no siente lo mismo por vos, quizás. Creo que todas esas cosas, esos fantasmas, son eso. Son solo eso. Acá se ve que hubo una unión muy fuerte. Se ve tu dolor y el dolor de esta persona, que aún está latente, por más que esté en contacto cero o lo que fuese. Si es alguien que estás conociendo, porque me fui con la energía de una expareja. Si es alguien que estás conociendo, déjame decirte que esta persona tiene muchas cosas que no te ha contado. Es muy probable que todavía esté conectada o conectado con una energía del pasado, expareja. Estás con alguien que todavía siente por otra persona. Creo que el comunicado está en la opción 1. Arcángel Miguel, alto Arcángel, que salió en la opción 1. Así que lo vamos a dejar arriba del deck. Vamos a seguir con la opción 2. Tarot, Toshosen. O Estrellita Azul. Te salió el Arcángel Gabriel. Tremenda divinidad. Es una protección divina súper. Busca, si no sabés el mensaje de Gabriel, búscalo, googlealo, porque claramente vas a recibir mucho confort. Vas a recibir algo que realmente te va a mover el piso. Así que con Gabriel es sanidad. Con Gabriel es una... ¿Qué puedo decir de Gabriel? Realmente ha bendecido mucho mi vida y decido lo mismo para vos. ¿Bien? Busca, busca data. Cuando salen Arcángeles, hay que buscar data. No hay que quedarse en el molde y solo recibir. Busca la data. O Yosena, opción 2. ¿Tiene interés por mí? ¿Quiere comunicarse? Como siempre digo, es una lectura general, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? ¿Tiene interés por mí? ¿Quiere comunicarse? Si es alguien que estás conociendo hace poco, voy a empezar ahora por este aspecto. Bueno, es un sí, tiene interés. Es una persona que está muy interesada por vos, que claramente está teniendo mucha conexión, no solo sexual, sino también espiritual y, bueno, emocional. Así que yo veo acá que hay que dejar fluir la situación, que las cosas están en buen camino y que no se te ocurra comparar con el pasado o con alguien porque este es algo nuevo que llevó a tu vida. No tiene nada que ver, es una nueva enseñanza que te da el universo divinamente guiado para vos, así que claramente ni se te ocurra comparar a esta persona con otra que hayas conocido. Lo que me dicen las cartas acá en cuanto a una expareja, esta persona tiene interés aún por vos, pero no siente la necesidad de comunicarse, ¿sí? Creo que en este momento está atravesando por una situación de mucha espiritualidad. Lo que me dicen las cartas es que está solo o sola y así es feliz, que esta situación que vivió con vos le dio mucho aprendizaje, evolucionó de una manera muy fuerte. Y no solo evolucionó, sino que entiende que todo fue divinamente guiado para bien y claramente recibe ese consejo y lo hace carne, ¿sí? Se ve que claramente su vida en este momento es simple, no necesita más. Que entiende que por qué vivió lo que vivió con vos y que tendrías que hacer lo mismo. No se puede retener a una persona. Esa persona hay que mirarle luz y dejarla ir. Si una persona no quiere estar con uno, hay que abrirle la puerta. No se la puede retener, ¿bien? Se ve que está en su momento. Han vivido una situación muy fuerte donde los dos han luchado por la continuidad de esta relación. Pero bueno, llegó el momento de la evolución para ambos, se ve. Y es una evolución que no pueden pasarla juntos. Por eso la situación está así ahora. Por eso ahora cada uno está por su lado. No quiere comunicarse porque no tiene la necesidad de decir más nada. Es como que siente que ya se habló todo. Ya está en paz. Y esa paz la tiene porque sabe que vos estás bien. Más allá de lo que te pueda doler esta situación. Sabe que vas a estar bien. Porque confía en sus guías. Confía en Gabriel. Gabriel es sanidad. Busca, busca, busca info de Gabriel. Es momento de sanar. Es momento de confiar en tus guías. Es momento de cambiar el rumbo. Ese momento que tuvieron ustedes, acá lo que me dice es que, bueno, fue de gran enseñanza para ambos. Pero es una enseñanza que queda para cada uno. No se ve un conjunto. No se ve una unión nueva. Por el momento la situación se ve así. Las energías cambian constantemente. La lectura también es atemporal. Cuando la encuentres, era para vos. Recibila. Te podría decir también que esta persona quiso hacer lo políticamente correcto, ¿sí? Cada opción, cada uno que tome lo que es para uno. Pero como que dijo, bueno, esto tiene que terminar de alguna manera. De la mejor manera o de la peor manera. Mira, también se ve culpa, se ve situación, se ve que esta persona se manejó también con un poco de rencor o con dolor al principio. Pero está arrepentida de esa situación. Se ve arrepentimiento, se ve que claramente sí lo hizo, se ve con ganas. Pero está arrepentido, arrepentida al día de hoy por la última situación que han vivido. Pero como te dije anteriormente, esta persona está muy hacia adentro, ¿eh? Tiene mucha gente a su alrededor también que le aconseja, que le dice. Pero él o ella están ahí en su meditación, en su evolución del mismo modo que estás vos. Aceptá con receptividad el mensaje del universo y te deseo de corazón que pronto puedas salir de una situación de dolor si es la que estás pasando, ¿sí? Como dije, data de Gabriel Busca. Muy bien. Vamos a seguir con la opción 3. Nefertiti. Vamos a ver qué onda Nefertiti. Nefertiti. Bueno, te salieron. Bueno, ser afines, amor puro y elevado. Bueno, vamos a ver en la lectura, a ver qué más quieren decir estos serafines sobre el amor puro y el elevado. ¿Tiene interés por mí? ¿Quiere comunicarse? Opción 3. Nefertiti. Tarot del bubito. Le norman. Esta es la ley a la derecha, cómo salgan. Ok. Vamos a ver varias cartas. Tienen mucha data con la norma, hace mucho que no hago lectura interactiva con la norma. Ok, ya estoy conectando. Opción 3. Bueno, acá hay un corte, un punto de aparte. Y este punto y aparte se ve que, bueno, claramente es una decisión que tomó o uno, cuando uno dice, bueno, A o B y elige o un viaje lejos. Sí, acá se ve otra relación. Acá me sale la comunicación. Bueno. Bien. Creo que acá hubo una tradición, sí, que fue claramente lo que hizo que esta relación se terminara. La tradición puede ser, o sea, física o también solo mental, ¿sí? O sea, eso depende de cada uno lo que piense o lo que opine de lo que es una tradición o sus estándares o sus valores, ¿sí? Pero esa tradición, claramente, esta persona fue un balazo en la cabeza. Y ese balazo en la cabeza se ve que o se fue del país, o se fue para otro lado, o pegó un bloqueo general de redes y todo, o no quiere saber nada. Creo que la conexión, o sea, este bloqueo no solo es con las redes y celular y WhatsApp, sino súper mental, porque quedó como a la deriva, te podría decir, ¿sí? Si tiene interés por vos, en este momento ese interés es mínimo, porque obviamente no es alguien que no piense en nada en vos, pero está muy latente esta situación todavía, ¿bien? Y si quiere comunicarse, es un sí. Me sale la carta de la comunicación. Pero esto se va a dar en un tiempo. No es el momento. Acá me sale la torre. Habla sobre la estructura que terminó, que se cayó, que ya, bueno, ya no es. Acá también habla sobre lo que se termina de raíz. Celos. Infidelidad. Se ve que atraes mucho, o sea, le atraes mucho a esta persona físicamente, ¿sí? Si a su hombre o mujer eso no importa, acá es la atracción. Y le encantaría, le encantaría que las cosas estén bien con vos, porque se ve que la pasaba súper. Pero, como dije, no sé si, a ver, si conectás con que la traición fue tuya, bueno, ya sabes por qué se alejó. Pero si fue al revés, si esta persona te traicionó y se fue, déjame decirte que esta persona no la está pasando nada bien y está súper arrepentida. En el caso de que preguntes por alguien nuevo en tu vida, esta persona está sanando una situación de traición, así que te recomiendo que tengas solo amistad con esta persona. En el caso que sea un amigo o familiar, bueno, claramente acá se ve también algo deshonesto, algo que se hizo con desamor, ¿bien? Pero, bueno, retomando lo que es la expareja, esta persona especial de tu vida, se ve que claramente siente que no tuvo suerte. Como que la suerte no lo acompañó, no la acompañó. Y no solo eso, sino también, no sé si se vinculan con grupos de amigos o tienen amigos en común o están viviendo, vivieron la situación de esos familiares que se entrometen en las relaciones. Bueno, déjame decirte que eso también juega en contra, porque acá hay mucha gente involucrada, mucha gente que está cotorreando, que está metiendo leña al fuego. Así que eso es difícil, porque cuando uno quiere hacer una introspección, necesita estar solo con uno mismo y aclarar las ideas. Qué más honesto que uno mismo en cuanto a sus propios pensamientos y el estar escuchando y escuchando a otras personas hace que, bueno, uno no pueda tomar quizás decisiones sanas y, bueno, que a uno lo hagan bien, ¿no? Porque uno tiene que decidir lo que es para su vida, porque, bueno, es la que uno la está viviendo, lo que uno quiere. Pero, bueno, estas cartas me hablan de eso, me hablan de gente entrometida, de situación de infidelidad, de llevar y traer. Que, bueno, necesitan acá amor puro y elevado que te puede dar un serofín para alivianar esta situación de estrés, de agotamiento, de dolor. De malos pensamientos. Creo que la mente de muchas personas, a todos, pero, bueno, uno aprende y sale adelante, pero en esta lectura la mente de muchas personas está jugando una mala pasada. Y se ve que esta mala pasada, bueno, claramente afecta a esta energía, ¿sí? A full, con la sanidad interior, para los que eligieron la opción 3, creo que es lo más importante ahora para que se restauren, porque esto quedó roto, caído. Y si vos querés comunicación con esta persona, la vas a tener, pero en base a qué términos, la discusión, el reproche o algo más calmo. Creo que eso es lo que tendrían que analizar y, bueno, pedir el consejo de sus guías, ¿sí? Así que, bueno, opción 3, amor puro y elevado, a buscar sanidad interior, a tratar de que esta situación no invada la mente constantemente. Siempre hay que buscar un equilibrio, no hay que estar el 90% del día pensando en lo que fue, lo que pudo ser, lo que no hubo, o cómo lo hizo, o cómo no. Cambiar un poco el chip, empezar a, no sé, bueno, 10% de eso, y lo demás, otras cosas, dedicate a estudiar otras cosas, qué sé yo. Tantas cosas para ser buenas y uno se enfoca solo en lo malo y termina súper estresado y con pensamientos que hacen mal al cuerpo, al alma, al espíritu. Así que, a darle adelante. Opción 1, Miguel. Opción 2, Gabriel. Opción 3, amor puro y elevado. Gracias por estar. Gracias Facebook. Gracias YouTube. Gracias a todos mis seguidores. Les mando un beso enorme. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazle ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un próximo video interactivo. Hasta luego.